La influencer Laura Scanes cada vez está más cerca de dar a luz a Roma, su primera hija con su marido Risto Mejide. Laura ha aprovechado la mañana del sábado para subir unas divertidas historias a su cuenta de Instagram en la que bromea sobre si va a dar a luz mientras se encuentra grabando algún vídeo de este estilo mientras hace pruebas de maquillaje. Tras nueve meses de gestación la influencer saldrá de cuentas mañana, por lo que el nacimiento de Roma será inminente, aunque como reconoce Scanes, su hija se encuentra muy cómoda dentro. La pareja se encuentra unida estos días con la baja paternal de Risto y seguirán a la espera de que ocurra el esperado nacimiento de Roma.